Una publicación realizada en el informativo de la administración municipal, en el que se daba a entender que en gestión de la actual administración se estaba adelantando la recuperación del humedal de Siracusa, generó malestar en la organización CIEA, que ha venido liderando este proceso desde hace varios años. Además hemos logrado embellecer nuestro humedal Siracusa mejorando su parque infantil y el sendero ecológico. Estamos construyendo un futuro más sostenible y saludable para toda la comunidad. Al mediodía de hoy se realizó una reunión entre la oficina de planeación y el CIEA para hacer claridad de este proceso y cuál es el rol de la actual administración en el mismo. Sí, esa propuesta se genera desde el 2020, se presenta también a la administración anterior, se generaron muchos inconvenientes en procesos de contratación, pero es una cosa que viene andando desde varios años. Y el proceso del humedal viene desde 2009, sí, es un proceso que hemos hecho con las juntas de acción comunal, con diferentes organizaciones sociales, es un proyecto comunitario, donde hoy la administración municipal está invitada, sí, a que se articule en el tema del proceso de fortalecimiento. Luego de la reunión, esto dijo la jefe de la oficina de planeación, Caterina López. Juan, muy buenas tardes para usted y todas las personas que nos ven a través de su informativo. Contarles que el proceso que se viene realizando en el humedal de Siracusa es un proceso que se adjudica a través del sistema general de regalías, donde los recursos son asignados al municipio a través de un proyecto que se presenta en la administración anterior. Esta administración le da el visto bueno para continuar con el proceso, un cronograma de actividades y una asignación de los recursos, los cuales se realizan aproximadamente sobre el mes de marzo, donde se le da, como les indico, el aval para continuar. Un proceso donde se viene haciendo recuperación de espacio como son los senderos, pintura, unos temas de recuperación o de limpieza propiamente sobre el espejo de agua. Pues es lo que se viene como adelantando de parte nuestra. La administración trae un compromiso desde diferentes áreas, en este caso en el área ambiental. Una muestra de eso es que la rendición de cuentas del Ministerio del Medio Ambiente se va a realizar en el municipio, donde varios municipios se presentaron y logramos a través de las gestiones de nuestro alcalde Manuel Felipe Quintero que este proceso fuera asignado a Sevilla, donde estaremos en el ojo del país y de las personas que trabajan en el área ambiental, donde mostraremos las bondades del municipio. Bueno, de pronto la publicación se entendió que esta era una gestión actual y se desconoció el trabajo de una fundación tan importante como es el CIEA que ha venido trabajando. ¿Ustedes reconocen ese trabajo que ellos han venido haciendo, presentándose el proyecto para que esa iniciativa hoy esté en el punto en que está? Sí, claro. O sea, es que el trabajo que ha venido realizando Marco no es un trabajo, como vemos, el humedad. De pronto de un año o dos es realmente un proceso que él con diferentes grupos han venido realizando convocatorias que hacen también a la comunidad para que lo apoyen en los procesos de limpieza, de los siembra y todo lo que él realiza en el humedad, donde se le reconoce obviamente que es la persona que ha estado al frente de estos procesos, no la administración. No es como decir que ha estado impulsándolos, es más como un acompañamiento lo que se viene realizando a través de un trabajo conjunto con las diferentes organizaciones, como se hace con otros procesos. Pero en este caso la administración municipal obviamente la reconoce a Marco, ingeniero ambiental, todos los procesos que él realiza día a día para mantener nuestro pulmón urbano. JCH Noticias Por ser delicioso y de la mejor calidad, mi café es La Mina, el que tomo en mi casa, en mi finca o en la oficina. Café La Mina, de venta en tiendas y supermercados. Los que saben de café, toman Café La Mina, 100% sevillano.